Un velo sombrío pesa sobre este país, y más me convendría ponerme de luto que vestirme de novia, pues un doloroso golpe amenaza de cerca mi corazón y mi casa. Danos sólo tu promesa, majestad. Se cumplirá en días más felices. Llevad este presente a su alteza el duque de Aníbal. No es todavía una cadena que me libre. Pero podría resultar un lazo que me encadenase para siempre. Arrodillado recibo en su nombre gran reina este regalo, y deposito en señal de homenaje este beso en la mano de mi princesa. Permitidme, milor. Llevad este insignia a su alteza, con la que quedáis investidos según los deberes de mi hombre. Onisua, Quimal y Pans. Que los lazos de la confianza unan de ahora en adelante a las coronas de Francia e Inglaterra. Gran reina, hoy es un día de alegría. La gracia desplandece en tu rostro. Que un rayo de esta claridad caiga sobre una princesa desgraciada que pertenece igualmente a Francia e Inglaterra. No prosigáis con él. No mezclemos dos asuntos completamente diferentes. Si Francia desea seriamente mi alianza, debe compartir mis inquietudes y no ser amiga de mis enemigos. Francia sería indigna a tus propios ojos si al sellar esta alianza olvidase a la infortunada miuda de su rey. El honor y la dignidad... Sé apreciar como conviene su intercesión. Francia cumple un deber de amistad. Que me sea permitido a mí obrar como rey. Gloriosa reina, hoy coronas los ardientes deseos de tu pueblo. Una sola inquietud aflige aún a este país. Hay una víctima que todas tus voces piden. Cede también a este deseo y que esta vida establezca para siempre la felicitad de Inglaterra. ¿Qué más desea mi pueblo? Pide la cabeza de la esposa. Quieren que tomes una decisión precipitada. Si quieres asegurar a tus súbditos el don de la libertad y la luz de la verdad, es preciso que ella de que existen. Si no queremos estar temblando constantemente por tu preciosa existencia, es benesper que tu enemiga se ocupa. ¿Sabes bien que el culto idólatra de Roma tiene aún muchos partidarios y su corazón se inclina hacia la estuada? Su tío, el cardenal de Guisa, te ha jurado una guerra de exterminios. Los Guisa no reconocen tus derechos sagrados. Para ellos no eres más que una usurpadora del trono coronada por la fortuna. Ambos engañáis, ser morto. En todo lo demás tengo poder. Pero en este delicado punto soy el hombre más débil de la corte. Y un miserable testimonio podría perderme. Puesto que el omnipotente Lord Leicester se rebaja ante mí, hasta el punto de hacer tal concesión. He aquí lo que os envía. La reina de Escocia. Hablad bajo. Ahora confío en vos. Hace años ella estaba destinada a ser mía. Pero entonces el matrimonio con María era una felicidad demasiado pequeña para mí. Yo esperaba poseer a la reina de Inglaterra. Y ahora, después de haber sacrificado diez años amargos interminables a su vanidad, después de haberse soportado con resignación de esclavo sus caprichos de sultana, atormentado igualmente por su favor o su severidad, interrogado como un niño, injuriado como un criado. No hay lengua que pueda expresar un infierno semejante. Os compadezco, conde. Ahora la recompensa se me escapa. Un joven y brillante esposo me hace perder los derechos adquiridos. Y cuando todas mis esperanzas se derrumban, la imagen de María se ofrece a mí de nuevo. Es el corazón el que compara. Y con terror me doy cuenta del tesoro que he perdido. Conseguí hacerle saber el cambio de mi corazón. Y esta carta que me traéis me asegura que ella me perdona y que si la salvo será mía. ¿Vuestra? Vos habéis votado su condena a muerte. Pero no penséis que la hubiera dejado morir. ¡No! Esperaba y espero aún que se presente un medio para libertarla. El medio existe. ¿Vos? Los preparativos ya están hechos. Y vuestra poderosa ayuda nos asegura un feliz resultado. ¿Qué decís? Me asustarás. ¿Cómo? ¿Querríais arrancarla por la fuerza de prisión? Tengo colaboradores. Todo está preparado. ¿Tenéis confidencias y cómplices? ¿Y conocen mis secretos? No os inquietéis. La conjura se ha planeado sin vos. Y sin vos se llevaría igualmente a cabo. Si no fuese porque ella quiere de veros su libertad. ¿Podéis darme una seguridad absoluta de que mi nombre no ha sido pronunciado en vuestra concurración? Tantos temores al conocer una noticia favorable a vuestros proyectos. ¡Nada puede hacerse por la violencia! ¡La empresa es demasiado peligrosa! El retraso también. Veo redes tendidas por todas partes. Yo siento en mí el valor para romperlas todas. ¡Ese valor es temeridad! ¡Es locura! Esa prudencia no es precisamente valentía, señor. No reflexionáis. No escucháis. Con vuestro ciego ímpetu destruís lo que iba por tan buen camino. ¡Salid, Milón! Lo que voy a tratar con la reina no exige testigos. ¡Quedaos, os lo ordeno! En vanos penales. Engañarme con vuestras hábiles palabras. Este charlatán podría engañarte. Pero yo... Yo quiero hablar a tu corazón. Y lo que he osado emprender, confiado en tu favor. Solo quiero justificarlo ante ti. ¡Ostras, relacate, Milón! Es la letra de Lady Stuart. Podéis negar que habéis tenido relaciones secretas con María Stuart. Milón, que habéis recibido su retrato y que la habéis dado esperanzas de libertarla. Confieso que no he escrito más que la verdad. ¿Entonces? Su propia bota le condena. Fuera de mi vista. A la torre. ¡Traidor! ¡No soy un traidor! Mis intenciones eran leales. He obrado así para descubrir a tu enemiga. Para perderla. ¡Miserable excusa! ¿Cómo, Milón? ¿Creéis? Ha sido un juego peligroso. Lo sé. Una acción que en esta corte solo el conde de Leicester podía intentar. ¡Todo el mundo sabe cuánto odio a María Stuart! La confianza con que me honra la reina no deja lugar a dudas sobre mi fidelidad. El hombre a quien tu favor ha distinguido sobre todos podía perfectamente emprender un camino peligroso para cumplir con su deber. Pero si vuestro propósito era bueno, ¿por qué guardabais silencio? ¿De dónde me viene esta angustia? ¿El sepulcro encierra mis temores? ¿Quién se atreverá a decir que soy yo quien ha ordenado esta ejecución? No me faltarán lágrimas para llorar a la que ha sucumbido. Gran reina. Sed bienvenido, noble lord. Mi corazón inquieto y preocupado por tu gloria me ha llevado hoy a la torre donde están encerrados los secretarios de María. Desesperados por el rumor de que ha sido condenada a muerte, han confesado que las cartas a Babington son falsas. Curre escribió palabras distintas a las que la reina le dictaba. Majestad, yo te concuro. No precipites de nada. Ordena que se abra una nueva investigación. Sí, quiero hacerlo, porque vos lo deseai, y no porque pueda creer que mis pares hayan juzgado con precipitación en este asunto. Gracias. 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 Gracias.